Hace tiempo que no subo a una de estas. ¿Nos subimos? ¿Qué pasó? Querías irte hasta hace poco. Ya que estamos aquí, disfrutemos. Buena, chica. Nos estamos entendiendo. Ay, no te hagas tantas ilusiones. Ya, bueno, bueno. Me callo. Demos un paseo. ¿Hablas en serio? Asli, nunca me subiría ahí. Perdón, señor Burak. Se me olvidaba que solo te subes en Yades. No es por eso. ¿Y entonces? Bueno, vamos. Genial. Sube. No puedo creer que nos hayamos subido a esta cosa. Es muy divertido. Es increíble. Te estás divirtiendo, ¿verdad? Ah, sí. Muchísimo. Mira cómo pedaleas. Eres una experta. ¿Cómo se llama? Bote a pedal. Uno pensaría que eres ciclista profesional. Maniobras y todo. Yo también sé hacer cosas. No, estoy cansado. ¿Descansamos un poco? Bueno. Mi papá me traía aquí todos los veranos. Andábamos en bicicleta. Como le temía al mar, jugábamos en la arena. Todo el día. Hacíamos castillos de arena. Trató de enseñarme a volar una cometa. Pero nunca aprendí. Cuando me trajiste aquí, lo recordé. Antes todo era tan fácil. ¿Cómo habría sido mi vida así? ¿No te habría conocido? Puede ser. Para mi mamá fue más difícil. Asumió todas las responsabilidades. Hizo todo lo posible para que yo fuera feliz. Me quiere muchísimo. La señora Emel es buena persona. Su comida es legendaria. Sin duda. También eso lo aprendí de ella. Pero aún no he podido probar tu pasta. Podría preparártela un día. Quiero decir a todos en tu casa. Sí, Ashley. Me encantaría probar tu pasta. Tengo una pregunta. ¿No es extraño que te subas a un bote así si no sabes nadar? Sabes, no es tan seguro. ¿Verdad? Claro que es seguro. ¿Te parece? ¿Y si se vuelca? Burak, ya deja de asustarme. Pero no intento asustarte. Estoy contigo. Descuida, estás a salvo. Ajá, claro. Intentaste ahogarme una vez. No sabía que le tenías miedo. Pero lo compensé, ¿verdad? Es verdad. Gracias. Pero no puedo aprender a nadar en un día. Se necesita práctica. Eh, ¿podemos practicar en el club después del trabajo? ¿Qué dices? No hace falta. Es que me da miedo. Muchas gracias. Esto fue interesante. Para mí también. Fue divertido. ¿Te gustaría ir a la playa? ¿No podemos volver? En un rato. ¡Claro! 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 Este lugar es precioso, ¿no te parece? Lo es, es pacífico. Había venido muchas veces, pero no me había dado cuenta de lo bello que es. ¡Qué genial! Yo nunca podría hacer algo así. ¿Qué dices? ¿No sabes arrojarlas así? Mi padre intentó enseñarme, pero nunca pude aprender. Es muy fácil. Yo te enseño. Mira, sujétala así y arrójala de esta manera. Así de simple. Bueno. ¿Está bien? Exactamente. Y la arrojas horizontalmente. Bueno. Vamos. ¡No puedo hacerlo! Sí puedes. No te rindas. Intentémoslo otra vez. Bueno. Vamos. Sosténla así. Bueno. Y debes arrojarla de esta manera, ¿bien? Vamos. ¡Sí! ¡Lo hice! ¡No! 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 ¿Te gustaría sentarte? Puede que te ensucies, pero... Esa lo haría. Sentémonos. Sentémonos. Espero que ahora sí te tomes en serio lo que te dije. ¿Por qué? Normalmente hablas sin parar. ¿Qué pasa? No tengo nada que decirte. ¿Qué sientes? Deja todo a un lado. No pienses en los demás y dime qué es lo que sientes por mí. Creo que ya deberíamos irnos. Asli... Di algo, por favor. Pues, está bien. Tengo todo el día. Podemos pasar la noche aquí. ¿Qué piensas? No tengo nada que decirte. Burak. Fue la primera vez. Y la última. Bien. Entiendo. Como tú quieras. Vámonos. Vámonos. No. ¡Gracias! Es esta casa ¿Qué, Asli? La casa de verano de la que te hablé Ha pasado tanto tiempo que había olvidado dónde estaba ¿Hablas en serio? ¿Esta era tu casa? Así es Me hace sentir tan raro Vamos a ver Echémosle un vistazo Vamos Es Volkan ¿Por qué te llamaría Volkan? ¿Hola? Eh, hola, lamento mucho molestarte, Asli ¿Podrías pasarme a Burak, por favor? Claro Primo ¿Cómo supiste que estaba con Asli? Me lo dijo su amiga Conja ¿Dónde te metiste ahora? Ya la vino aquí, tu mamá está llamando Si vas a hacer algo, hazlo bien No limpiaré más tus desastres Ya está bien, primo ¿Hola? Volkan Me colgó ¿Qué pasó? No te preocupes Se enojó porque no me localizaba Veamos si hay alguien ahí ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien? Parece que no hay nadie Vamos, entremos al jardín No podemos entrar al jardín de alguien sin permiso ¿No lo hemos hecho antes? Anda, vamos Han pasado 12 o 13 años Ha cambiado No puedo creerlo No puedo creer que sigan aquí Mi papá solía hacer estas cosas Y yo lo ayudaba No puedo creer que hayan durado tanto tiempo Están aquí, pero Mi papá se fue hace mucho Genial ¿Qué pasó? Ven aquí. ¡Gracias! Mi intención era hacerte feliz hoy. Pero, pues, mira cómo terminó. Lamento mucho haberte hecho llorar. No digas eso. Fue un lindo día. Muchas gracias. Pişman olmayıp asla peşini bırakmadım. ¡Gracias! 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 Bueno, después de que ya no sé cómo tratarte! Vamos a enseriar nuestra relación. Así que deberías comportarte un poco. Deberíamos ser nosotros los que decidamos si enseritamos nuestra relación o no, Shallay. ¿No te parece? ¿Qué significa eso? ¿Para ti esto es un juego? ¡Grac! ¡Grac! Agarra a tu perro, que no se me acerque! Lo llevaré adentro. Ya vuelvo. Oye, lo siento, cariño No puedo evitarlo, me da miedo Descuida, Chala, no importa Y yo casi te creí Mi amor, nuestras familias están felices Y yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo ¿Y tú eres feliz, Chala? Claro que sí Vamos a comprometernos Chala Hay algo que debo decirte Te escucho, Burak Chala, yo... Es mejor si nos damos un tiempo Creo que no eres consciente de lo que dices Chala Estás tenso por lo de nuestro compromiso Y empezaste a trabajar Seguro que la presión que sientes se debe a eso Así que descuida Tómate un par de días Hablaremos de nuevo cuando te calmes Lo que acabo de decirte No se debe a mi trabajo, Chala Nuestras familias nos están esperando No es el momento para hablar de esto Darnos un tiempo ¿Quién te crees que eres? ¿No te has dado cuenta de con quién estás? Esto será más difícil de lo que creí De verdad le gustó a Burak Y no puedo dejar de pensar en él ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago?